Acá los chicos entran 8.30, entran a las aulas, se les dan las evaluaciones, no tienen contacto con sus profesores tutores, trabajan en grupos, no tienen contacto con el exterior, se les da el refrigerio, el almuerzo, todo dentro de las aulas, termina la jornada a las 6 de la tarde y al otro día hacemos lo mismo. Termina hoy la jornada, las evaluaciones, va todo sellado, todo en sobre y lo evalúa el colegio profesional, tanto de construcciones como de electromecánica. ¿Los chicos qué edad tienen? Y están entre cuarto y sexto año, dependen las integradoras en las que están, porque tenemos integradora 1 y 2 de construcciones y el de electromecánica. En integradora 1 son cuarto y quinto año, la integradora 2, que es más alto el nivel, es sexto, y electromecánica están entre quinto y sexto año de técnica. ¿Cuánto tiempo es el que están sin tener contacto con el exterior, los chicos? Ayer estuvieron de 10.30 a 18 y hoy de 8.30 a 17.30 más o menos.